En Telerroda te ofrecemos Internet sin ataduras, sin contratos de permanencia. Porque confiamos en nuestros clientes y porque queremos que cada día disfruten de más velocidad de navegación real sin publicidad engañosa. Internet con Telerroda es pagar menos por una línea de alta velocidad con descargas sin límites para juegos o vídeos y toda la libertad que te ofrece la banda ancha. Todos los abonados que ya tienen una línea de teléfono, la conexión a Internet es gratis. Y para quienes ya tienen Internet pueden tener una línea de teléfono con también conexión gratuita. Además puedes tener Internet inalámbrico con Wi-Fi para disfrutar de alta velocidad sin cables. Telerroda, Internet y teléfono a precios sin competencia. Como es tradición, el pasado viernes Día de Reyes se entregaban los premios correspondientes al viejísimo primer concurso de Belénes y sexto de nacimientos de la Asociación de Viajantes Virgen de los Remedios. Vamos a empezar con la categoría de adultos, o sea, Belénes que montan personas mayores. Un año más, porque lo lleva montando muchos años y porque ha ganado varias veces, el primer premio es para Benito Blasco. En la categoría general, el Belén presentado a concurso por Benito Blasco ha resultado ser el ganador una vez más de este concurso. El segundo premio fue para el Belén presentado por la familia de Toro Rodríguez de la calle Puerta de la Villa, mientras que el tercer premio recaía en el esfuerzo empleado en la creación de un río del Belén de Ángel Moraleda de la avenida Juan Ramón Ramírez. Son 21 años del concurso de Belénes de la Asociación de Viajantes Virgen de los Remedios de la Roda. Son 17 años de nuestro Belén parroquial, del Belén de la Roda. Son cinco años del Belén viviente. Y ahora ha nacido otro Belén viviente más, el de nuestra residencia de ancianos. Así que yo creo que con esas cifras es que está todo dicho. Los Belénes es algo que en la Roda se vive mucho y que la verdad hace mucha ilusión, porque los Belénes son nuestros, es nuestra cultura, es nuestra Navidad. En la categoría escuelas y guarderías, el primer premio fue para la escuela infantil y ludoteca Soletes, el segundo para la escuela infantil Silve Martínez Santiago, mientras que el tercer premio fue para la escuela infantil Peques. Al acto asistía la concejala de Cultura Lucía del Olmo y el presidente de la Asociación de Belenistas El Salvador, Carlos del Olmo, que destacó la costumbre de celebrar el Día de Reyes. Cuando los Reyes Magos llegaron a Belén y ofrecieron los regalos al niño Jesús, el niño se puso muy contento. Se puso tan contento que Dios, que es su padre, dice, míralo, qué guapo, qué contento está. Entonces cogí y les dijo a los Reyes Magos, vais a hacer una cosa, igual que habéis hecho con mi hijo, y se ha puesto tan contento porque le habéis hecho estos regalos, con este amor y con este cariño, lo vais a hacer con todos los niños. En la categoría de niños se entregaron seis premios. El primero para Antonio y David Martínez de la calle Isabel la Católica, mientras que su hermana Belén, que realizara su primer Belén en el escritorio y de su dormitorio, recibió el cuarto premio. El segundo premio para Pedro Martínez de la calle Juan Ramón Ramírez, con un Belén realizado con figuras de Playmóvil. El tercero para las hermanas, Ángela y Carmen Ojeda de la calle Juan de Olivares, quien realizara su primer Belén en un metro cuadrado, ahora ampliado. El quinto para Francisco José Parreño de la calle Rodalito, y el sexto para José Julián Tebar de la calle Amanecer. Este año hemos visto Belénes nuevos. Nos contaba un muchacho que monta todos los años el Belén, pero que no se había escrito nunca. Y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. En la categoría de nacimiento se entregaron reconocimientos a los dos únicos participantes, el Colegio María Auxiliadora y los hermanos José Antonio y Alejandro Ortiz. Por último, se entregaron unas placas de reconocimiento a la difusión de esta afición a la Asociación de Belenistas El Salvador y al esfuerzo realizado por la Residencia Fonda Oriental y su Belén de Plastilina.